El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Jiménez, da por sentado que el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, será el candidato presidencial con miras a las elecciones del 2020. Ya tengo entendido que el gobierno del compañero presidente de la República, Danilo Medina, inició los trabajos de la circunvalación, y creo que próximamente se iniciarán los trabajos del hospital regional. Pero hay otras obras fundamentales para el desarrollo de esta provincia que están en carpeta para cuando el presidente Leonel Fernández vuelva de nuevo en el año 2020. Serán obras prioritarias y que se iniciarán en lo inmediato, una vez él asuma la rienda del poder a partir del año 2020. Pese a la certeza, el dirigente del PLD dijo que aún no están en campaña, además de que esta proclamación no traería división dentro de la entidad política, al considerar que el presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente a aspirar. Bueno, no, no, eso no crea ningún roce. Primero, todavía no se ha iniciado la campaña. Realmente lo que hay es movimientos en todo el país que aspiran a que el compañero Leonel sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. La campaña oficialmente no se ha iniciado. Pero también hay otros actores que pretenderían que el compañero Danilo Medina siga. Lo que pasa es que en el caso del compañero Danilo Medina tiene un impedimento de carácter constitucional. Habría que modificar nueva vez la Constitución de la República para que el compañero Danilo Medina realmente no esté en eso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.